Hola, soy Duber Castaño y a partir de hoy estaré con ustedes en TM Al Rescate. Nuestro objetivo es acompañarte y ayudarte a solucionar todos esos proyectos, tareas o pendientes que tengas en casa. Solo debes comunicarte con nuestra línea enviándonos tu video o tu mensaje y tendrás en tu hogar a TM Al Rescate. Tenemos un mensaje. Hola, TM Al Rescate. Mi nombre es William Dávila. Hoy quiero aprender o que me enseñen una huerta orgánica para la familia. Perfecto, vamos a ir. Mr. Tim, Mr. Tim, nos vamos. Tenemos un rescate. ¿Dónde estás? Mr. Tim. Y ustedes se preguntarán, ¿quién es Mr. Tim? Mr. Tim es mi compañero en estos proyectos. Es muy habilidoso y es un gran conocedor de las herramientas. Aunque no es el más astuto. Siempre estará en TM Al Rescate. Mr. Tim, cuidado, cuidado, Mr. Tim. Mr. Tim, antes de llamar a Don William, pásame el alcohol, por favor. Don William, pásame el alcohol. Don William, pásame el alcohol. Don William, pásame el alcohol. Ahora yo te desinfecto. Don William, don William. Estrégate las manos. Don William. Don William. al rescate para que vinieramos a ayudarle con un proyecto, con algo que tiene pendiente. Bueno, la idea es que nos enseñen a hacer puertas caseras y en bien elegante. Es el pedido que yo les estaba haciendo y aquí tengo, les voy a presentar bien, sigan, continúen. Perfecto, vamos. Mr. Tim, vamos. Bueno, William, ya estamos aquí. ¿Qué nos está usted mostrando? ¿Qué es este sembrado que tiene? Muy bien, aquí podemos mirar que tengo unas tomateras y un pimentón. Está sembrado de una forma muy sencilla, muy simple, solo que quisiera tecnificar la idea de la siembra. Si don William quería tener tomates y pimentones en estos recipientes desechables, no lo iba a lograr. Vamos a ayudarle. Para eso está teeme al rescate. Mr. Tim, tráeme la tierra abonada y preparada. Una canasta donde hagamos la siembra. Necesitamos una pala y por supuesto necesitamos un material de fibra para evitar que la siembra se nos derrame. Mr. Tim, gracias. No, William, estamos listos. Tenemos los materiales, tenemos sus plantas, pero yo quiero decirle que valoro mucho lo que usted quiere hacer. Si todos tuviéramos una huerta casera en casa, le ayudaríamos mucho al medio ambiente y tendríamos alimentos muy frescos producidos por nuestras propias mangas. ¿Sabía usted que eso lo hacían nuestras abuelas y nuestras madres en aquellos años? Desde luego, es significativo para nosotros ese aprendizaje de las abuelas. Ahora, pues, en la parte urbana y en el campo, en la parte rural, es fundamental que esto se haga. Yo quisiera retomar, conocer todo lo que las abuelas nos han enseñado para poder hacer algo sostenible en este momento. Don William no se imagina lo que tendrá que hacer. Don William, este material es una fibra que vamos a colocar en el fondo de esta canasta en la cual usted va a tener su huerta casera. ¿Por qué es la importancia de esta fibra? Porque aunque la tierra está preparada para facilitar el drenaje de las aguas, aunque vamos a regar nuestras plantas, esta fibra va a evitar de alguna forma que la tierra se nos vaya esparciendo o regando por el fondo de la caneta. ¿Listo? Perfecto. Entonces, yo voy a empezar ubicando la fibra. Qué bueno. Y por ese derecho reutilizamos un material. Como tal, es un material reciclable y con eso también le ayudamos al medio ambiente. Qué bien. Usted va a llenar su canasta con la tierra abonada. Listo. ¿Para qué venimos? Vamos a ir echando entonces. Recuerde que debe cubrir todo el fondo de la canasta y subir hasta 10 centímetros que es casi el largor de la pala que usted tiene en la mano. Para hacer este traspote de las plantas de Don William, lo que debemos hacer es masajear el recipiente en donde está la planta actualmente y tratar de sacarla lo más completa posible. Vamos a tratar de hacerlo aquí. Aquí la tenemos casi completa. Venimos, profundizamos en la tierra y las resembramos. estamos regando la nueva huerta casera de Don William. En muchas ocasiones vamos a escuchar maticas, plantas, plantitas o plántulas. Plántulas es la palabra correcta cuando las plantas son pequeñas. Pero todos nosotros las conocemos como las maticas. Ya están listas, ya está lista la huerta. Bien, excelente. Teme al rescate conmigo. Mejor dicho, esto fue lo mejor porque aprendí mucho, mucho de lo que ellos me enseñaron a nivel de plantas. Ya de aquí en adelante es empezar a tener mi parte productiva y a recomendar a Teme al rescate a cualquier persona que tenga contacto con este maravilloso mundo de las plantas. Muchas gracias. Mr. Tim, sé que tienes una sorpresa para Don William. Vámonos rápido. Ah, qué es esa maravilla de cactus. Mejor dicho, Teme al rescate me tiene descrestado. Ya de aquí en adelante no hay solamente plantas, sino producción, siembra y producción. Muchas gracias, Teme al rescate y lo voy a recomendar a toda la población. Muchas gracias. este rescate terminó de la mejor manera. El próximo es una gran historia. Mr. Tim, tenemos un nuevo rescate. Teme al rescate. Soy Sandra Milena Trejos y necesito si me pueden venir a ayudar para instalar un timbre en mi apartamento. Gracias. Mr. Tim, aquí es, pero no hay timbre. ¿Cómo vamos a tocar? Doña Sandra. Doña Sandra. Hola, un momento. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien. Doña Sandra, usted le envió un mensaje a Teme al rescate pidiendo ayuda con un problema que tiene. Sí. Aquí estamos. Ah, bueno, gracias. ¿Y qué problema es? Yo ya me lo imagino. Sí, es que ella no se escucha cuando no está esperando un domicilio, o está esperando a alguien. O esperando a Telemedellín, porque casi que no me hable. Sí, casi, casi no. No me alcanzan a escuchar. Perfecto, vamos a revisarlo y lo solucionamos. Bueno, gracias. Estamos listos. Aunque no vamos a entrar al apartamento de Doña Sandra para solucionarle su problema, vamos a trabajar en el corredor y en la portería del edificio. Igual nos vamos a desinfectar. Mr. Tim, tus manos. Ahora, ¿me ayudas? Estamos listos. Nos vamos. Mr. Tim, pásame el emisor del timbre inalámbrico. El timbre inalámbrico es un aparato electrónico que por medio de radiofrecuencias envía una señal desde este emisor a un receptor que emite el sonido que escuchamos en casa. Este necesita una batería pequeña. Mr. Tim, la batería. Esta no es la típica batería triple A, es una batería especial para este tipo de timbres. Este receptor es el que emite la música o el sonido específico que queremos escuchar en casa cuando alguien nos toca la puerta y también requiere dos baterías. Estos timbres se recomienda ubicarlos bajo techo, que el emisor, el botón, esté bajo techo. En este caso no tenemos un techo, vamos a tratar de idear algo para que no se le moje el timbre a doña Sandra. Mr. Tim, necesito el plástico reciclable y las tijeras. Y pásame la botella también. con estos elementos, con estas tijeras y con unas amarras o bridas, trataremos de hacer un techo para este timbre. ¿Por qué me colocaste ese timbre fuera de la casa? Es muy sencillo. Estos timbres inalámbricos funcionan con una radiofrecuencia y si tienen muros que estén entre el receptor y el emisor, eso dañaría la señal y no funcionaría. Ah, bueno, entiendo. Y ahora, después de haber instalado nuestro timbre inalámbrico, vamos a hacer la prueba. Quiero dar las gracias a T&M al rescate porque la problemática mía era que cuando venía alguien para acá, para mi casa, yo no escuchaba. tenía que estar acá en el balcón. De verdad que muchas gracias, estuve muy contento. nos llegó un mensaje, Mr. Tim, nos llegó un mensaje. ¿Estás viendo T&M al rescate? Nos llegó un mensaje, Mr. Tim, nos llegó un mensaje. T&M al rescate, me encuentro ubicado en el barrio Santa Mónica y fui a salir de mi casa y el carro no me quiere prender. Necesito de su ayuda. Mr. Tim, hemos tenido un buen día. Vamos a ayudarle a Santiago que está allí cerca y creo que terminamos y creo que terminamos por hoy. Santiago. Sí, señor. ¿Cómo estás? Más hombre. Somos de T&M al rescate, nos enviaste un mensaje que te pasó algo con el carro. No, mira, es que voy a salir de la casa y este carro no sé, no me prende, no sé si será la batería. Es para examinarlo para ver qué tiene. Bueno, vamos a ayudarle a Santiago. No he podido saber qué tiene este carro. Creo que es batería. Vamos a mirarlo. Mr. Tim. Mucho cuidado, retira las manos del motor porque voy a tratar de encender el automóvil. Santiago, yo creo que ya sabemos qué le pasa a tu carro. Lo que le pasa, hombre. Aparentemente se le descargó la batería. ¿Y ahí qué? ¿Qué procede a hacer uno? Porque ahí sí estoy grave. No te preocupes, te vamos a ayudar. Listo, muchas gracias. Mr. Tim, estoy casi seguro que en nuestro morral tenemos unos cables de iniciación. Vamos a buscarlos y le pedimos al favor a un conductor para que le iniciemos el carro a Santiago y se pueda ir. ¿Listo? Trae el morral, rápido. Amigo, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por detenerse. Le quiero pedir un favor. Yo tengo unos cables de iniciación y quiero ayudarle a este joven a desbararse. ¿Me va a colaborar con su batería? Con mucho gusto. Muchas gracias. Por favor, reversa y nos parqueamos aquí. Para colaborarle a Santiago necesitamos un vehículo con su batería en buen estado y unos cables de inicio. Luego, conectaremos estos cables a la batería del vehículo que queremos encender. Es muy importante que los cables rojos siempre se conecten a los polos positivos de cada batería y los cables negros a los polos negativos. Pero no podemos conectar los dos vehículos al mismo tiempo. Primero conectaremos los cables rojos al vehículo que está en buen estado su batería y luego al vehículo que queremos recuperar. Posteriormente, haremos lo mismo con los cables negros. Mucha atención. Cuidado con esto. Santiago, ya tenemos los cables y ya tenemos el carro que nos va a ayudar a desbarar. Es muy importante que después del día de hoy compres uno de estos porque no sabes cuándo te pueda volver a pasar y además que envíes el carro a revisión del sistema eléctrico porque algo puede estar fallando. Vamos a conectar primero el cable rojo siempre al polo positivo. ¿Listo? Y el cable negro siempre al polo negativo. Ese es el primer carro. Ahora, en el vehículo que vamos a tratar de encender primero debemos conectar el cable positivo que es el cable rojo. Vamos a hacerlo. Y luego el cable negativo o el cable negro. Mr. Tim esto que acabamos de hacer no es sencillo es de mucho cuidado ¿me entiendes? No puedes hacerlo con cualquier cable ni en cualquier carro ¿me entiendes? No, estaría ahí. Santiago, ya encendimos el vehículo era la batería recuerda las recomendaciones debes ir hacer un chequeo del carro del sistema eléctrico y maneja con cuidado. Muchísimas gracias estoy muy agradecido porque me desembalaste y me agradezco en Medellín muchísimas gracias de verdad estoy muy agradecido en el día hoy aprendí muchísimas cosas no pensé que fueran a llegar tan rápido y voy a recomendar mucho TM El Rescate. Tenemos un nuevo mensaje. Hola TM El Rescate mi nombre es Laura tengo una almacén de desechables y viene mucha gente y me gusta que me colabore con la desinfección de la fachada muchas gracias. Este fue el mensaje que nos envió doña Laura para desinfectar su fachada envíanos tu mensaje en ese mismo formato y tendrás ATM El Rescate en tu hogar. Hola soy Sandra Milena Me encuentro ubicado en el barrio Santa Mónica miembro de la Junta de Sin Comunidad de San Francisco de Paula que me pinte esta fachada TM El Rescate TM El Rescate TM El Rescate Estos son algunos de los rescates que verán en nuestro programa continuemos con más proyectos. Muchísimas gracias por enseñarme a desinfectar la fachada de mi empresa. Recomendar a TM El Rescate a cualquier persona que tenga contacto con este maravilloso mundo de las plantas muchas gracias. TM El Rescate gracias no me imaginé que vinieran tan rápido a limpiarme en el mueble. en TM El Rescate hasta las tareas más simples son importantes. Nunca me imaginé que fuera tan real todo lo que nos enseñan. Quedó muy agradecido con TM El Rescate con Dubir y su equipo que en muy poco tiempo me hicieron este rescate. Quedé muy contento con las dos tablitas que tenía y me organizaron el cebadero de los pájaros. En TM El Rescate todas las herramientas son válidas. Mr. Tim tenemos un rescate necesito las herramientas pásame la cinta de enmascarar por favor. Ahora pásame un metro y necesitamos hoy una brocha una pistola de silicona esta no es una pistola de silicona Mr. Tim es una pistola de agua para jugar en las piscinas. las mascotas y las plantas también tendrán espacio en TM El Rescate TM El Rescate no tiene límites vamos a todas partes vamos a todas partes proyectos es lo que van a encontrar todos los días en TM al rescate. Téme el rescate. Téme el rescate.